En el año 2013 tenemos importante información que se ha generado en Guatemala, así como en el mundo. Por eso iniciamos de inmediato con un enlace en directo con mi compañera Astrid Blanc, que nos reporta que se estima que 27 millones de personas a nivel mundial son víctimas de trata de personas. De estas, cerca de un 70% son utilizadas con fines de explotación sexual. En Guatemala los números no son alentadores. Astrid, tienes el informe de adelante. Así es, William, en Guatemala de las 200 mil personas víctimas de trata, en todas sus manifestaciones unas 15 mil son afectadas del delito de explotación sexual. Así lo da a conocer el director del refugio de la niñez, Donel Dubón. Sí hemos notado un incremento en los casos de trata en los últimos dos años específicamente. Este incremento tiene que ver con dos factores que para nosotros sí nos llama poderosamente la atención. Uno, creemos nosotros que la cantidad de denuncias que hoy se están recibiendo en el sistema, el Ministerio Público habla de 125 denuncias por año, solo nosotros estamos atendiendo 150 casos por año. Esto quiere decir que son más de 300 casos por año los que están surgiendo casos nuevos. En los últimos cuatro años esta asociación ha sido querellante adhesivo de unos 600 casos. Como le indica el director, cada vez más las denuncias provienen de víctimas menores de edad. Son 77 procesos penales documentados y que han avanzado de una manera significativa e importante. Esto quiere decir que lamentablemente ni siquiera el 25% de los casos de trata que se logran identificar y que se plantea una denuncia inicial llega a establecerse un proceso penal. Hemos obtenido ocho sentencias en el tema de trata, pero vale la pena recordar que son sentencias que vienen de años anteriores. Esto nuevamente nos arroja un 2% de efectividad del sistema de justicia y un 98% de impunidad. Entonces si nosotros lo vemos en cifras frías es sumamente doloroso porque nuevamente nos damos cuenta que la población infantil y sobre todo las niñas son las que menos acceso tienen a la justicia. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 52% de la población guatemalteca es menor de 18 años y de este el 95% ha denunciado alguna vez en su vida ser víctima de explotación sexual. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Noé Medina. Siguiendo con el caso de las víctimas de trata, uno de los informes relata el modus operandi de esta banda recién capturada, la banda criminal. Y conoceremos ahora la historia de Flor, una joven de 18 años que después de estos largos años de cautiverio está aprendiendo a vivir de nuevo. Ángela, una joven de 18 años salió con José a comer y a dar una vuelta en el pueblo donde vivía. A pesar que ella se negó a tomar licor desde un principio, la insistencia y burla de su compañero la llevaron a aceptar hasta embriagarse. Como el licor se acababa, Hugo, un amigo de José, las acompañó y llevó más licor. Como yo no sabía tomar licor, me embolé y me quedé dormida. Cuando me desperté no sabía dónde estaba. Hugo me dijo que estábamos en la capital y que íbamos a salir al mercado a comprar ropa y comida. Yo me quería ir a mi casa, pero él no me llevaba. Al cabo de unas horas la joven insistió en volver a casa, pero en ese instante Hugo le dijo que se cambiara porque iban a salir. En ese momento recuerdo que me llevaron a un cuarto y me obligaron a acostarme con varios hombres. Yo me negué y fue cuando Hugo me amenazó y me obligó a drogarme. Muchas veces me obligaron a tener relaciones con diferentes hombres y yo me drogaba porque así era más fácil, porque me daba asco. Fue una noche cuando Ángela se encontraba en su habitación, que tocaron la puerta. En ese momento fuerzas de seguridad ingresaron al inmueble y la rescataron. Me llevaron a un albergue donde he recibido ayuda psicológica. Yo estaba asustada, pero poco a poco me estoy sintiendo mejor. Ángela explica que ha aprendido a desconfiar de todos y que en el único que lo puede hacer es en Dios. A los adolescentes pues les digo que sean obedientes y que no crean ni en sus novios, ni amigos, ni amigas, porque la verdad no hay en quien y cualquiera lo puede traicionar a uno. No sé bien cuándo saldré, pero el día que salga acá voy a ser una mejor persona, una persona nueva. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Noé Medina. Noticiero Guatevisión tuvo acceso a los informes psicológicos de las víctimas de la red criminal de trata de personas, la recién detenida. Esto con fines de explotación sexual. Los documentos se obtuvieron previo a que entrara en reserva el caso. Esta es la joven cuyo cliente era César Barrientos Aguirre, hijo del magistrado presidente de la Cámara Penal. Cabe resaltar que la identidad de la persona es ficticia para protegerla, más no así su relato. A pesar de que los nombres que se presentarán son ficticios, la historia a continuación es real. Pruebas que llevaron a la investigación que llevó a las 11 capturas de los sospechosos de integrar una red criminal de trata de personas con fines de explotación sexual en Suchitepeques. El informe psicológico al que Guatevisión tuvo acceso cuenta como Flor, una joven de 14 años de edad, fue engañada para trabajar como sexo servidora, producto de las influencias y engaños de una red criminal. Según el informe, a Flor la contactó otra adolescente que le ofreció regalos costosos. Le vendió la idea, que obtendría lo que quisiera y le ofrecía hasta 800 texales por cada tour, es decir, un viaje a una finca con personajes importantes de Guatemala o del extranjero. De acuerdo a la investigación, César Barrientos Aguirre, hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, contactó a Flor a través de catálogos. Y cada vez que quería de su servicio, la mandaba a llamar a su oficina y la obligaba a tener relaciones sexuales. En otras ocasiones, a Flor la trasladaban a fincas u hoteles para tener relaciones sexuales con hombres. A veces, cuenta el informe, la amarraban y el cliente hacía lo que quisiera. Ella tenía que entretener a sus clientes con bailes exóticos. Conforme el tiempo pasaba, Flor ya no recibía dinero y la señora que la cuidaba la maltrataba y le pegaba. Seis meses han pasado desde su rescate en Mazatenango y con ayuda psicológica han logrado que Flor recobre su autoestima y confianza para llevar a cabo su proyecto de vida y entender que no es la culpable de lo que le sucedió. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc y Noé Medina. Nuestra primera pausa comercial. En breve regresamos con más información. Vamos a conocer si usted o algún familiar podría ser adicto al teléfono celular. Quédese en sintonía de Noticiero Guatevisión, como siempre en la emisión en directo. Ya volvemos.